esto es después de horas yo creo que una de las cosas más importantes en méxico es el sabor no es como toda la toda la cultura que hay alrededor de la comida entonces este cuando se me propone el libro fue como bueno vamos a hacer la de chef este con como con todo ese sabor que hay en méxico no entonces si es una historia 100% rosa el sabor del amor entonces este pensé como en que fuera como muy clásica pero al mismo tiempo por un personaje como más nuevo no como como más independiente como con con sus sueños o sea como que lo más importante fueran los sueños para ella no y cumplir con sus cosas como con todos sus 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 objetivos no independientemente de que es una historia muy romántica es más bien sobre cómo encontrarse no y cómo no perder el sabor del amor pero por uno mismo es una chava que tiene 10 años con su novio y como que se empieza a dar cuenta que hay algo que le está faltando con él como que ya no van para el mismo camino no y solía pasar que cuando tú te das cuenta de que ya no vas por el mismo camino con alguien es como que dices bueno yo me voy para su camino no en cambio lo que pasa con lucía es que dice ya no vamos para el mismo camino yo me voy por el mío y tú te vas por el tuyo y no hay ningún problema no sea te amo te amé pero ya no va por ahí no digo también influye que conoce a alguien que no es tan afín a ella como en ciertas cosas pero al mismo tiempo es quien la complementa no entonces es cuando se da cuenta que no por un compromiso tiene que dejar pasar lo que realmente pueda pueda satisfacer sus necesidades no lucía con quien tiene más broncas es con el jefe aunque es un señor de 40 años famosísimo exitosísimo talentoso y él es muy cerrado entonces es muy de haber son mis recetas es un restaurante francés porque fregados las cambias porque pones algo mexicano donde no va no entonces lucía cree que que lo que más puede aportar es esas raíces de el sabor que es como muy de como muy familiar no porque lucía fue criada por sus abuelos entonces todo el tiempo estaba en la cocina con la abuela entonces es como la parte como que la conecta con todo ese entorno familiar que tuvo que dejar para para poder cumplir sus sueños no entonces este la comida es lo que poco a poco también la va conectando con el jefe no como que se dan cuenta los dos que si se den un poco ante el sabor pueden darse cosas muy padres y es cuando entre ellos pues empieza cómo van a hacer algo también aquí el amor y el drama nos lo enseñaron las telenovelas ahí es cuando tú sabías que bueno no importa cuánto pase con alguien no sé que al final voy a ser feliz porque vamos a pasar por mil cosas pero si es amor verdadero vamos a estar juntos y lucía tendría que no o sea no tienes que sufrir con alguien para estar bien con él ya no es feliz con su novio ya no está llena ya no está plena entonces es como de no es que yo no tengo por qué sufrir para estar con él y es como la parte de de hacer más real él el amor no como de es que porque voy a sufrir para estar con él por un compromiso pues no perdón no pero porque encuentra a alguien que si la llena y que él siente como se mueve cada centímetro cuando lo ve cuando se le acerca cuando se besa no sé entonces es como tal la parte romántica pero ya más aterrizada no como más de oye si está padre que estés enamoradísimo pero si estás o sea si si es algo que te está haciendo sufrir creo que ya no es y muévete tengo cinco años que siempre es como de quiero escribir algo quiero publicar algo y siempre hay mil pretextos no es que no tengo tiempo es que es algo súper tarde de trabajo no sé que habla te tienes que encontrar el tiempo no y cuando cuando te metes ya a tu historia es muy fácil no vamos a mí realmente si me costó un poco al principio no fue como vamos a ver qué onda conocía si me cae bien lucía pero pero como que no me terminaba de de comprometer con ella no con lucía entonces fue cuando dije a ver tienes que terminar esto en tres meses con todo entonces he encontrado a tiempo en la comida en la noche fin de semana fueron como dos meses que no salía a ningún lado ni a comer porque a de hora le vas 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 no crea y de repente estaban juntas entonces en algún lugarcito vas apuntando algo y dices a ver lucía conoce a eduardo en tala y o sea todo el tiempo estás pensando todo el tiempo estás como que te tienes que convertir en cada uno de tus tus personajes no por ejemplo yo me puse a platicar con mi mamá entonces fue como de es que yo pensé que lucía como que era similar a ti pero vi que también ven y también hannah y también eduardo pues claro si es que te tienes que meter en la piel de todos creo que si fue un récord en tres meses sé que a los demás autores tienen más tiempo tienen por lo menos un año en ir y venir cambios y todo yo me eché en tres meses y estoy muy contento por cómo quedó no porque lo que yo más quería era transmitir era que la gente sintiera no y los que me han podido poner de es que lloré ya lo hice bien no bábbb bább 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 ¡Suscríbete!